Just one last time Aquí estamos Eduardo, ya estamos prontitos con Camila y Yamila Muy bien, Camila y Yamila No, no, Yamila no, ¿cómo es? Sheila Sheila y Camila Liceo Barros Blancos Liceo Santa Luisa, 10 remeras En el final está el silbato, si lo terminan antes del minuto Está todo claro, a ponerse rápida ¿Estamos bien? Perfecto, perfectamente explicado Reloj en pantalla por favor señor director Arrancamos con este juego que presentan nuestros amigos de Haring A ver De esta forma A ver ¡Tiempo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Con toda la energy! La tribuna tiene una energía alienta y alienta y alienta La tribuna está increíble Son 50 puntos muy importantes ¿Cómo vamos? Tienen tiempo 20 segundos Hoy cuando volvíamos del juego que es afuera del estudio Del escalador La tribuna explotó y yo dije ¿qué pasó? ¿Quién vino? Y eran los chicos Se ganó a los ganadores Por acá vamos re bien ¡Vamos bien! Nos faltan 20 segundos Todavía creo que tienen chance Que no se caiga 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 ¡Tiempo! Se había perdido Al mismo tiempo Pará, pará Bajate el de abajo Así no tenés frío Muchacha Los 50 puntos se van para el Liceo de Barros Blancos Gran trabajo de Camila también Muy bien Camila Muy bien Camila Por ahí lo vemos Todas las remeras por supuesto Agradecer Muy bien Nos vamos Tanda Bien cortita ¿Tanda no? Ah ya está armado Esto No, no, no La verdad es que el programa de hoy es brutal Este programa mudito Lo que corres haciendo esto Es genial Hay que aumentarlo Leíto también Viene la gente a reclamar que corren todos Sí, claro Porque todos están trabajando un montón Ahora todos quieren aparecer Arrancamos Bailamos Y cantamos Con azúcar Vamos